Hola José, un saludo, soy Luis, estoy aquí en los Estados Unidos y quería mostrarte algunos precios de algunos productos que tenemos hoy que están muy baratos. No es como estaba diciendo Macri que el problema del dólar en muchos países están siendo golpeados, no. Por lo menos aquí los precios están bastante decentes. Así que te voy a hacer un video de la comida más o menos básica, de lo que se compra, como fideos, el aceite. Para que tuviera la diferencia de precios que en Argentina exorbitan, no se sabe por qué están caras las cosas. Aquí tenemos la Coca-Cola, está a $1.79. Aquí está, $1.79 la Coca-Cola. La Fanta $1.79. Dr. Pepper $1.69. La Crush $1.69. En esta tienda donde yo estoy, es un poquito más cara esta tienda, un poquito los precios elevados aquí. Esta es una de las tiendas más caras en Target. Pero si tú vas a Walmart, en Walmart lo tienen la soda, la Pepsi, déjame ver aquí. La Pepsi está aquí $1.69. En Walmart está a $1.69. Y si viajas más hacia el sur, en Delaware, hace como un mes la soda estaba a $0.69. La de dos litros. Están a $1.69 y estos están a $0.54. Esa marca. Tenemos también, ¿qué tenemos aquí? Los negros también a $0.59, los Black Beans. Los rojos están a $0.59. Estos otros también están a $0.54. Aquí tenemos otra marca. Están un poquito más caritos estos. $0.99, pero son deliciosos también, son ricos. Ahí te estoy mostrando los precios. Aquí también hay alguna salsa. $0.99. $0.99. Están on sale. $0.79. Mira esta lata de tomate. $0.49 la tengo aquí. Y aquí, wow, $0.29 la lata de tomate. Y estas que son más grandes todavía, los Diced Tomatoes, dos tomates pelados. Mira aquí, $0.79. Esto lo pusieron en un especial también, estaba a un peso con $0.09. Ahora está a un dólar esa lata de tomate. Aquí hay otra pasta, otra salsa de tomate. La encontré un poquito más barata, $0.99. Mira la ahí. Ok, $0.99. Entonces aquí tenemos fideos. Aquí tenemos los fideos. A $0.89 la caja. Mira esto. Esos fideitos tirabuzones, también que son ricos. $0.89. Los fideos moños, $0.89 la caja. Aquí tenemos los espaguetis o tallarines. Lo tenemos a $1.19. En your hair tenemos $0.89. Cabellos de ángel, $0.89 también los fideos. Tenemos otros fideitos aquí también. Mira, es bien barato. Barato. $0.89. Los rigatoni. Y aquí tenemos otra marca. Barilla, pero es un poquitito más caro. Unos centavos más. Un peso con $0.29. Un peso con $0.29. Un peso con $0.29. La salsa de tomate, también. A $1.50. $1.59. Son chonky. Chonky salsa. Son ricos. ¿Qué más tenemos aquí? Para hacer tacos, también. Para cuatro personas. $1.49. $1.49. Aquí están. Y son ricos. $1.49. Es muy barato. Muy barato. Eso quería mostrarte esto. Aquí tenemos los dressing para ensalada. El French. Thousand Iceland. Caesar. Blue Cheese. Mira, $1.19. Cada uno. El Ranch. $1.19. Aquí también son diferentes. Este es Light. $1.19. Estos son los precios que hay. Aquí hay otros dressing para las ensaladas. A $2.09. Aquí están las diferencias. House Italian. Este está un poquito más barato. Está un dólar menos. $1.19. Un poquito menos. Aquí tenemos el jugo tropicana. Está de mango y de piña. Está a $1.69. $1.69. $1.69. Bueno, José. Aquí tenemos la leche. Está a $2 pesos. $2 pesos y $2.49. Son casi dos litros de leche. Ahí está el precio. $1.99. $2.49. Aquí también. Este es un galón de cuatro. Casi aproximadamente cuatro litros. Está a $4.49. Está un poquito más caro. Este está a $3.49. O sea, quería mostrarte aquí los precios como están de la leche. José, mira, vine a la tienda y quiero mostrarte que nos quedamos sin fruta. Mira, cuánto están las bananas hoy. A $0.19 cada una. Y no están malas, están muy buenas. $0.19 cada banana. Y aquí tenemos las bananas orgánicas a $1.39. Un dólar con $0.39. ¡Vamos a focusedines role famílias mis enroules! ¡Vamos a terminar aquí!